Santo, santo es Señor, la tierra llena es de tu mora. Las razones te darán, alabaza y honor a ti rey. Así ya, oí tu amor y te dé como será. Grita al cielo tu poder, Dios de este amor, cantaremos así, aleluya, a nuestro Rey. Santo, santo eres Señor, la tierra llena es de tu mora. Gloria, las razones te darán, alabaza y honor a ti rey. Así ya, oí tu amor y te reconocerás. Grita al cielo tu poder, Dios de este Dios, cantaremos así, aleluya, a nuestro Rey. Grita al cielo tu poder, Dios de este Dios, cantaremos así, aleluya, a nuestro Rey. Grita al cielo tu poder, Dios de este Dios, cantaremos así, aleluya. Grita al cielo tu poder, Dios de este Dios, cantaremos así, aleluya, a nuestro Rey. Grita al cielo tu poder, Dios de este Dios, cantaremos así, aleluya, a nuestro Rey. Aleluya, a nuestro Rey. Amén.